por 30 a 40 años de su vida termina siendo pobre, porque el 93% de las personas en Estados Unidos vienen bajo el nivel de qué? De pobreza, tú sabes lo que es trabajar toda tu vida para terminar siendo pobre. Quiere decir que el método de empleo tradicional al cual nosotros estamos acostumbrados hoy en día ya está qué? Está fallando, está caducando, estamos en un nuevo tiempo. Una de las cosas que tuve que cuenta yo, cuando vi esta oportunidad hace 5 años y medio atrás, que el mundo estaba cambiando muy rápido, que si yo no cambiaba, el mundo iba a seguir cambiando, el que me iba a quedar atrás era yo. ¿Por qué? Tuve que empezar a modificar mi cerebro, porque yo pensaba que lo único que yo tenía como opción para ganarme la vida completa hasta los 50, 60 años, era trabajar como médico veterinario. Cuando vi esto, pude ver que había otra alternativa, que había una opción que se llama ingreso residual, que es muy diferente al ingreso lineal. El ingreso residual del cual te estamos hablando en la noche de hoy es aquel ingreso que tú haces el trabajo bien hecho una vez. Y de ese trabajo bien hecho una vez tú puedes estar ganando dinero mes tras mes, año tras año, y si te mueres te siguen qué? Pagando. Y dicen, ¿cómo es posible? Si yo me muero aquí no me pagan nada de mi trabajo. El ingreso residual, ¿por qué hace eso? ¿Alguien conoce, por ejemplo, aquí a Celia Cruz? Celia Cruz está muerta, mas sin embargo sigue produciendo qué? Ingreso. Elvis Presley, ¿hace cuánto tiempo murió? Hace 25 años. Mas sin embargo, después de muerto, ha hecho más fortuna que cuando estaba vivo. Eso se llama regalías residuales. Ellos grabaron sus discos una sola vez, pero cada vez que le sacan copia recibe su familia regalías, ingreso residual. Este tipo de profesión del cual te estamos hablando en la noche de hoy produce el mismo tipo de ingreso. Produce regalías residuales. Yo recuerdo cuando a mí hablaron de esto, yo me motivé tanto y me entusiasmé tanto que aquella noche literalmente te dije una cosa, yo no podía dormir. Yo no sé si tú vas a dormir tranquilamente, pero aquella noche yo no podía despegar los ojos. ¿Tú sabes qué me impactó a mí de estos tipos de negocios? Que yo podía ser el creador de mi propio ingreso. Que no tenía que depender de mi horario de trabajo. Que no tenía que depender del 100% de mi esfuerzo. Que mi esfuerzo se podía multiplicar en una forma geométrica. Yo dije, pues estos negocios son impactantes e interesantes. Y me entusiasmé tanto que, mira, ya han pasado 5 años y medio. ¿Tú sabes cuántas personas se han afiliado en más de 15 países? No sé cuándo, a los últimos, porque no he visto el último reporte, pero la última vez habían 60.000 personas. En un negocio que empezó en mi casa. En mi casa. Asistieron tres personas a aquella reunión. Y así empezó el negocio. Esas dos personas hoy en día disfrutan de libertad total. No porque Fortnite se los regaló, sino porque capturaron la visión y vieron la oportunidad de ellos ser los creadores de su propio ingreso. Que no tenían que depender de un jefe o del gobierno para determinar el estilo de vida que ellos querían vivir. ¿Te has visualizado así alguna vez? Que tú puedas ser el creador de tu propio ingreso. Que no tengas que depender de un jefe. Que no tengas que depender del gobierno. Que tú puedas incrementar tu ingreso en el momento que quieras. Que tú puedas tener un grado de libertad. ¿Has pensado alguna vez en eso? ¿Cómo te sentirías tú siendo libre? Porque hay otro tipo de libertad muy diferente a la libertad que nos da el Estado. Y es la libertad de tú vivir donde tú quieras vivir. Porque tienes el dinero para comprar la casa de tus sueños. Es la libertad de tú viajar cuando quieras viajar. Porque tienes el tiempo y tienes el dinero para hacerlo. Porque yo conozco personas con mucho dinero, pero lamentablemente nunca pueden viajar. Pasan 3, 4, 5 años y no pueden viajar. Aunque tienen el dinero. Que es la libertad de tú tener el control de tu itinerario diario. Que tú te puedas levantar por la mañana cuando los ojitos se abran. Y una de las preguntas que uno se hace cuando uno ve esto por primera vez. ¿Y cómo yo lo hago? Pues si yo soy secretaria, soy policía, soy bombero, soy ingeniero, soy doctor. Si tú te fijaste, por esta tarima siempre vienen personas que son doctores. O amas de casa, o estudiantes. Vienen de diferentes profesiones y de diferentes niveles sociales y económicos. Porque todo el mundo lo puede hacer. ¿Tú sabes por qué lo pueden hacer? Porque tenemos un sistema educativo, como la universidad. Un sistema que nos enseña paso por paso cómo hacerlo. Y un equipo que nos orienta en cómo se hace, para que tú lo puedas aprender a nivel profesional. Una de las cosas que me impactó de este tipo de industria cuando empecé a investigar, es que la red de mercadeo, este tipo de profesión, está produciendo el 21% de los millonarios de Norteamérica. Yo dije, bueno, no me explique nada más. Porque con las estadísticas son más que suficientes. Si tanta gente está logrando libertad financiera, que son gente de carne y hueso como tú y como yo, yo también lo puedo hacer. Quiere decir que tú también lo puedes hacer. Ahora, ¿cómo Forline nos paga? ¿Cómo podemos ganar dinero con esta oportunidad? Es sencillo. Aquí hay tres opciones. Tú puedes venir a esta oportunidad y ser un consumidor. Y eso no es malo. Hay gente que viene a este tipo de actividad porque únicamente le interesa consumir los productos. Y eso no es malo, esto es bueno. Otro grupo de personas se hace en distribuidor. Un distribuidor es la persona que se afilia porque le gusta ahorrar dinero. Cuando tú te afilias, compras como socio, directo a la fábrica y por ende estás ahorrando, ¿qué? Dinero. Y a veces a los distribuidores les gusta la venta y mueven a uno con otro producto. Pero hay otro grupo de personas que son desarrolladores de redes de mercadeo. ¿Y qué es un desarrollador de redes de mercadeo? Es aquella persona que entra a este tipo de oportunidad con la perspectiva de desarrollarlo profesionalmente. Eso es un desarrollador de redes de mercadeo. Son las personas que quieren aprender esto como profesión. Una profesión a la par de un ingeniero, a la par de un doctor, a la par de cualquier profesión digna de cualquier ser humano. Pero una profesión que da más que dinero, libertad. Ahora, ¿qué hay que hacer para ser un desarrollador? Primero, comprar tu kit de distribuidor. ¿Adquirir tu kit? ¿Cuánto cuesta el kit? ¿36.50? Y entonces, luego que adquiera tu kit de distribuidor, el próximo paso es que tú puedas proveer un mínimo de 100 puntos mensuales. Es una opción donde tú compras dos frascos o unos productos que tienen unos puntos. ¿Qué sucede? Mira. ¿Qué beneficios te da la compañía For Life por tú consumir esos 100 puntos mensuales? Pues mira, el primer beneficio es que todo lo que tú muevas en exceso de 100 puntos, la compañía te devuelve el 25% de ganancias. Ese es el primer beneficio. El segundo beneficio es que todas las personas que tú inscribas, cuando hagan su primera compra, la compañía también te devuelve el 25% de esa primera compra. Y hay muchos beneficios. Hoy no te los puedo explicar todos. Porque en esta oportunidad hay como nueve formas de ganar dinero diferentes. Pero te voy a explicar la más sencilla de todas y la que tiene más alcance de todas. Es el ingreso residual. Puedo poner un ejemplo. Puedo poner que tú, en un periodo de tiempo X, consigues seis personas. Acá entre nosotros. ¿Tú crees que dentro de 3.8 millones de habitantes tú puedes conseguir seis personas? Puede ser menos. Puede ser más para te dar un ejemplo. ¿Seis personas que les interese esto profesionalmente conseguir seis? Ahora, imagínate que esos seis que tú buscaste, cada uno buscó lo mismo. ¿Buscaron cuántos? Seis. Si seis buscan seis, ¿serían cuántos? Treinta y seis. Seis personas moviendo 100 puntos, ¿100 por 6 son cuántos? Seiscientos. Treinta y seis personas moviendo 100 puntos, ¿serían cuántos? Tres mil seiscientos. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué representan esos 600 puntos de esas seis personas? La compañía te devuelve el 2% de ganancia. El 2% de 600 son 12 dólares. Ahora, los otros 36, que están moviendo 100 puntos, son tres mil seiscientos. En el segundo nivel, la compañía te paga un 25%. El 25% de tres mil seiscientos son novecientos dólares. Si lo sumas, ¿son cuántos? Novecientos doce dólares. Esto que estoy hablando esta noche no se puede entender los números, pero la persona que te invitó tiene un folleto que se llama el plan de compensación de Forlight, que ahí te va a explicar claramente cómo se gana el dinero en Forlight. Pregúntale a la persona que te invitó lo que significan los ingresos residuales. Yo no conozco profesión ni negocio que tenga el grado de productividad que tienen las redes de mercadeo. ¿Te puedes imaginar un día como hoy, tú trabajar dos horas y cobrar por ciento veinte mil horas de trabajo? Pues si cada miembro de la organización el día de hoy le dedicara dos días, dos horas, mi tiempo de trabajo se diversificaría ¿cuánto? Ciento veinte mil horas. Jamás en tu vida uno puede trabajar ciento veinte mil horas. Quiere decir que esto es un negocio de alta productividad. Esta noche simplemente lo que era...